La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. En esta fotografía tomada desde la entrada al tocador hacia el salón principal, la jardinera es Napoleón III. Las cortinas están realizadas en la me de oro. Las columnas son de laca a la hoja de oro. A la derecha, un retrato de Nono Alco, uno de los caballos ganadores de la célebre cuadra que poseía la doña. En esta otra fotografía entrada al tocador, semeja un templo. El tocador que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo representa todo el fasto de la corte de Napoleón III. Sobre este mueble descansan figuras de opalina. Las lámparas son de opalina y bronce. En los rincones, negrillones portadores de plantas, de principios del siglo pasado. A ambos lados del tocador, un semanario en par de rarísimos muebles de papel maché, con nácar y bronce. Al fondo, un secreter, también en papel maché, pieza consistente en dos partes. Se convierte en una mesa con juego de damas en nácar. Sobre el suelo, un cofre recubierto de porcelana, silla góndole en papel maché y nácar, tapete de seda iraní. Aquí se puede ver el espléndido tocador, donde sobresalen piezas de opalina, mobiliario con nácar y bronce, y cortinas en lamé de oro. En otro rincón del tocador, es notorio el techo pintado como cielo y el taburet llamado Accord, recubierto en seda negra, francés del siglo XIX. El tocador que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo, se refleja en el muro del espejo. En este ángulo de la sala de baño, sobresale la cúpula ovalada, cubierta de espejos de donde pende una lámpara en opalina y bronce, de principios del siglo XIX, idéntica a las que iluminaban todo el departamento y que actualmente es difícil de encontrar en el mercado. La pintura que se observa es de Antoine Zapoff, y los muros están decoradas con flores pintadas por Gerard Roberti. La entrada al departamento presenta cuatro espejos curvos, y frente a cada uno se exhiben negros venecianos con torcheras, mitad del siglo XIX. Al fondo, un muro capitonado en terciopelo con botones de nácar que abriga una mesa cuyos lados están recubiertos en nácar y bronce. Un trabajo francés de 1820. En el centro, una mesa Napoleón III, cuya base es una mujer negra, sosteniendo un platón de nicromosaico, representando flores. El tapete es de Tabris Irán, de lana y seda. En este rincón sobresale el nicho bordado en Florencia, que exhibe parte de la colección de nácar. A la izquierda, una mesa juego inglesa de principios de la época victoriana. Sobre ella, una lámpara con base de opalina, cuya pantalla es de nácar y bronce. Los muros de la recámara están cubiertos en seda pura, creada en la famosa fábrica de Lion, Tassinari y Châtel. La cama, baldaquino Napoleón III, presenta el mismo dibujo de flores y nácar que los dos portarevistas ubicados al pie de la cama. Frente a la ventana, un tocador único en marquetería, nácar y bronce, francés, de 1830. Sobre el mismo, descansa una parte de la colección de opalinas. En el rincón, un pequeño secreter en papel maché, inglés y con incrustaciones de nácar y flores pintadas. En el salón principal destaca el conjunto formado por la chimenea, donde descansa una parte de la colección de nácar. El espejo con marco de nácar y ambos lados, torcheras venecianas de mediados del siglo XIX. Junto a los canapés, sobresalen un par de mesas con base de negros portando. A la izquierda, un servicio de plata francés y a la derecha, una charola con espléndidas botellas de cristal. Frente a la chimenea, parcialmente visible, un lujoso cofre de ébano con adornos de porcelana y gemas semipreciosas. En esta otra sección del salón principal, destacan los muros recubiertos de una tela en seda pura, en colores rosa mexicano y verde réceda. Tonalidades que correspondían a la casaca de la cuadra de caballos que tenía María Félix. La cornisa está recubierta en palmetas a la hoja de oro y con los colores verde, rosa y negro. La pasamanería es una creación a mano, a base de hilos de oro y seda pura. Las cortinas fueron bordadas a mano en Florencia y cada una lleva diez borlas con su correspondiente fleco. El tapete es del siglo XIX. A la izquierda, sobresale una pintura que representa un tigre. Obra de Gustave Sirán, del siglo XIX. El mobiliario consiste en un canapé y cuatro sillas góndol, con incrustaciones de nácar y pintura de flores. La mesa, ricamente guarnecida en bronce, posee una cubierta de pizarra con incrustaciones de flores de porcelana. Sobre la mesa descansa otra parte de la fabulosa colección de nácar y sobre el mueble de la derecha también se exhiben piezas de nácar y opalina. La mesa descansa otra parte de la fabulosa colección de nácar y sobre el mueble de la derecha. ¡Suscríbete al canal!